Hola, el día de hoy les traigo un video sobre una meditación para balancear los chakras. En este caso el video es con los mantras que ya habíamos visto en un video anterior. ¿Cuáles son los mantras? Entonces ahorita lo vamos a hacer en la meditación. Yo te pido que te vayas a un lugar muy cómodo, donde puedas estar tranquilamente, sentado con tu espalda recta y puedas disfrutar de este video. Bueno, comenzamos. Tú vas a oír una ligera campanilla así cuando comencemos la meditación y cuando terminemos vas a oír otra campanilla así, que es la vibración del cuerpo. Cierra tus ojos Vamos a oír otra campanilla así cuando comencemos la meditación. Vamos a oír otra campanilla así cuando comencemos la meditación. Hum 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 Shum Hum 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 Muy bien. Puedes abrir tus ojos. Da un respiro profundo. Y siente la paz y la armonía. Gracias.